La otra Tiene que ser en la cabeza Parece ser Hola, la, 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 que me mata Oh my god, amigos Hemos formado todo Estaban rodeados de maldad Pero nuestros héroes tenían que seguir adelante Estaban buscando la tumba El mago estaba seguro de que pertenecía al fundador de la Academia Astral Uno de los tres guardianes Si lograban encontrar esa tumba Podrían hallar un hechizo que los sacara del Trine ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo Estamos en Trine Hacía ya muchísimos días que no sacaba capítulo De hecho lo empecé con el primer capítulo Pero es que me he estado viciando Entre el Skyrim y el Outward Que no he tenido tiempo de ponerme con Trine Pero bueno, espero ahora viciarme bastante Trine Ya que he terminado dos historias con el Outward Con dos personajes diferentes Y bueno, estoy también en directos y demás Y bueno, empezar con Trine Y pasarme los dos o tres juegos que hay Estamos bajo la Academia Astral Hace décadas que nadie pasa por aquí Mi espada os guiará ¡Seguidme! Ok Habíamos pasado el primer nivel Que de hecho voy a hacer Lo que voy a hacer en este juego No es hacerlo por minutos Sino por Por niveles ¿Vale? Voy a intentar pasarme el juego por niveles Uy, pillo el corazón Sí O sea O sea, por niveles Quiero decir Bueno, sí, por niveles O sea, que si dura Yo qué sé Si dura 25 o 30 minutos un nivel A lo mejor recorto un poquito Alguna cosa Pero Por ejemplo Viaje O lo que sea Que esté Intentando Desvelar el 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 puz de y demás Y Bueno, pasaría de eso Y tal Pero Por lo demás Lo haré así En cuanto me pase uno Pues Mire Mire por el otro Y ya está Capítulo por capítulo Así Que de hecho no son muy largos Creo, ¿eh? Bueno, esto Esto yo voy a pasar ya Porque Con el guerrero Es que Ostras tú Cuidado Con el guerrero Como que pasamos Igualmente La lucha y demás Vamos bastante bien Lo malo es eso La vida Que podíamos perder Bastante Pero bueno Conseguimos muchas Mierdas estas De De viales de energía Y demás Conseguimos muchas Y Y podemos Elevar El nivel del personaje O conseguir nuevos ataques Y demás Uy Con lo que tenemos Anda Que vuelven a salir más por aquí Vale Esto Ok Hemos pulsado esto Y se abre aquí La trampilla Perfecto Bien Pues vamos para abajo Pero Vale, sí Pues directamente Quería colgarme ahí arriba Pero da igual Vale Ascensorcito Para aquí abajo Perfecto Vamos a Saltar aquí con esta Ostras tú Me tengo que acostumbrar A las teclas Y demás Porque como Jugué nada más El primer capítulo Ahora estoy que Que no me entero mucho De cuál era personaje De cuál era cuál A ver desde aquí No sé si Ah, sí le doy Sí Se asomará otra vez Pasa, ¿no? El tío de asomarse Hola ¿Qué dices? Hola Para abajo No es mal Que me dan vida Los cabrones Vale Aquí tenemos Lo de resucitar Eso Tengo que aprenderme Mejor el balanceo Que es que no No llego Esto podemos bajarlo Uy va Cuidado mi mago Que lo reviento Vamos a subir vida aquí Ahí está Tenemos aquí arriba También más cosas No creo que lo saque todo En el gameplay Vale Muchas cosas Estas las recortaré Porque es simplemente Coger viales Y es opcional Si hay tesoro como este Por ejemplo este Así Que es más especial ¿No? Pues entonces sí Pero por lo demás Viales y todo esto Creo que iré recortando Mucho Sí se alarga Amuleto energía encontrado Vale Un amuleto mágico Un amuleto mágico Que se alimenta de Espérate Que se alimenta de la energía De muertos vivientes y monstruos Restaurando la energía del personaje Pero solo cuando está En la seguridad del train Restora la energía Pero solo cuando Cuando el personaje No está activo Cuando cada monstruo Eliminado aumenta Tres puntos de energía Puedo cambiárselo ¿Verdad? Cada personaje Ah no Este Ah sí Sí puedo Por colocarlo Pues la energía Creo que se la voy a dejar Al mago Porque es el que más Utilizaré en magia Y demás De maná La otra Os ayudaré a encontrar Lo que sea Que estéis buscando Y yo me quedo Con todas las joyas Jaja Que cabrona Ostias El capitán Viajar No lo aprobaría Ostras Cuidado No Ok ok Tranquilo No pasa nada Vale Con el guerrero Voy mejor creo Ostras Me ha dado La asquerosión Me ha dado Vale Es sencillo Porque Pasas por debajo De él Y estás ahí Atacándole Anda Por si Me he cubierto Lo malo es que No le puedes dar aquí Tiene que ser En la cabeza Parece ser Hay que cubrirse Muy bien Por si no Me ha quitado Vida Tontamente Vale Bien Me ha dado bastantes Viales Pues bueno Primer Boss Bastante facilito Pasado Bueno Boss Si se puede llamar Boss a eso Pero bueno Fuerza de los titanes Perfecto Eh ¿Dónde está? Fuerza de los titanes Ah vale Es un tipo de magia Vale Con la fuerza de los titanes Las habilidades del caballero Alcanzan cuotas Cotas aún mayores El caballero puede coger objetos pequeños Y lanzarlos Esto ralentizará su velocidad Al caminar Y consumirá una pequeña parte De su energía Sigue nivel Vale A la carga Tal y cual Vale El siguiente nivel Pero no lo tenemos Así que bueno Cuando ya avancemos Con el personaje Ya es eso Hola No me deja moverlo Ostras Ah ahora Oh Que le está dando al otro click ¿Sabes? No Pues nada Muy bien Gracias Esto sirve para romper cosas O sea Maderas Si esto sirvió Para romper tablones Y matar bichos también ¿Eh? Ala Tomar por culín Jiji Ahí va Cuidado Cuidado Vale Hemos pillado aquí la vida El mago Vas a mover esto Un momento Bajamos aquí Y Ok Colocamos uno aquí Vamos a colocar otro Aquí colocamos otro Más grande Esto no se rompe El de aquí abajo Pero este que hacemos nosotros Si que se llegan a romper O sea que si tu propio personaje Si lo colocas Se te acaba rompiendo Si te Si te pegan el golpeo ¿Sabes? Ahí está Mira No me lo creo ni yo Que haya echado bien Rompemos eso Perfectísimo Y esto sirve para subirnos Pero Pondría ahí lo del mago Lo que pasa es que Quiero mirar un momento aquí Que podemos encontrar Vale Nada Eh ¿Qué pasa? Coger un objeto Con el botón derecho No me deja eh Hola Pues sí ¿Cómo lo he hecho? Con el botón derecho Ahora lo ha cogido Vale Tienes que colocar Madre de Dios Y luego Amigo Y luego Volver a darle Ok Vale Vale Interesante A ver esto Vamos a colocar aquí Dos cajitas Dos cajitas Para Ahí Bueno Nos sube igualmente Bien Ostras Tú Vamos Seguimos por aquí Perfecto Y me he caído Vale No pasa nada Ahora me puedo Pillar aquí Qué pena Epa Cuidado Señorita A ver esto Ponemos algo aquí Pasa algo No Ok Podemos moverlo bien Con este Vamos a utilizar El guerrero Para pasar Si eso Pues espérate Es que no me quiero Caer en el hueco Este ¿Sabes? Y esto sí que me lo va Espérate No Podría hacer solo dos Pues nada Vamos a pasar aquí Ok Ahora Perfecto Vale Cuidado con las mierdas Estas No sé si te matan Al personaje De un golpe Esto Pero bueno Eh Están apareciendo Aquí arriba Arqueros Cuidado porque Me van a matar Al guerrero Eh Ostras Tú Cuidado Eh Eh Uf Menos mal que me ha dado Toda vida eso Porque estaba Al límite Amigos Vale Aquí me puedo subir Lo bueno de este juego Es que te lo puedes hacer Este puzzle Y eso no me mola A mí Pero te lo puedes hacer Todo con el mago Con el guerrero Incluso O con la Con la ladrona Te lo puedes hacer Todo como quieras Lo que pasa es que Claro Te puedes ayudar De un personaje U otro Vale Aquí si no te sale bien En el balanceo Pues yo que sé Te pones al mago Aquí con esto Y vas subiendo Tranquilamente La rampa Lo que es la rampa Aún no me la han dado Eso es lo malo A ver cuando me la dan Ya tíos Ok Vamos a hacer aquí Uno de estos Y vamos a hacer Que esto balancee Un poco Perfecto Hemos subido vida Y ahora vamos con esto ¿Esto lo puedo mover yo? Sí Guay Epa, epa, epa Vamos a matarlos primero La verdad es que Aquí peleo bastante mal Peleo muy mal aquí No le estoy cogiendo El tranquillo Al guerrero Ahora mismo Me están quitando Siempre vida ¿Sabes? Y esta mierda Hola, hola, hola Que me mata Oh my god Amigos Tengo que volver atrás A coger vida Ahí estamos Joder Que sustaco Impresionante Toda la vida Que me ha llegado A quitar ¿Eh? A ver A ver Porque esto Está lleno De trampas ¿Qué pasa Si coloco Todo aquí? Simplemente Que lo pise Te salta La mierda Esta ¿Verdad? Simplemente Al pisarlo A ver Esto Que nos pueda Aportar Aquí un poco ¿No? Vale Y Madre mía Me ha quitado vida Da igual Aquí recuperamos Hay bastantes Bastantes Checkpoint De estos De hecho Me lo ponen Al lado Los guerreros Y todo esto ¿Sabes? Vamos a poner Esta aquí Un momentín Vamos a ponerle Otra Tira para atrás Hombre amigo ¿No dispara En el aire? Qué mal Tío Podría disparar En el aire Salud Recuerda Salta Salta amigo Venga Muy bien Mira La magia A ver Aunque me quite vida Ahora la recupero Aquí Así que no pasa nada Estamos al ladito Vale Ahora No El vial Joder Diría que era solamente Si estás a la mitad De vida Te deja Te deja Subir vida De eso Diría Vale Hay que hacerlo Ahí justo A ver Un pelín más Un cuadradito De estos más Ahí Y ahora Perfecto Y ahora ¿Cómo subo yo aquí? Ah ¿Podría engancharse Aquí esto? Yo creía que Si se enganchaban Mira Uy 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 Está entre que sí Que no ¿Sí? Ostras Pues sí que se engancha Oh que bien Mira Hay un cofrecito Aquí De estos chulos Que me van a venir Muy bien Vale Vial de energía Encontrado ¿Cómo? Vial de energía Encontrado Se la ha puesto Al mago también Restaura la energía Perdida Del personaje Restaura automáticamente El 30% De la energía Del personaje Cuando está agotado 0% Se recarga Al alcanzar Un nuevo punto De control Ah Perfecto Pues mira También para el mago Porque en sí En sí es el que Yo creo que voy a A llegar a utilizar más ¿Eh? El mago Por lo menos en magia y tal Lo demás ya ves Es Oh He agarrado la mierda esa Y se le ha estampado En la cabeza Ya ni me acordaba Tios Ya ni me acordaba Amigos Tira para allí Vamos a pillar esto Y a tirárselo a este A ver Pau Está gracioso el ataque No está mal Ahí va ¿Qué te ha pasado amigo? Uy ¿Y esto? Vale Aquí vamos a hacer una cosa Que directamente Con el mago Vamos a dejar Aquí abajo esto Uy No, no, no Espérate Te lo he hecho mal A ver Espera un momento Ahí Vale Ok Perfecto Ahora hay que jugar Con el mago Supongo Colocando esto ¿Verdad? Vas a quitar el que tenemos Nosotros Y Ahora Como que se balancea Más esto Ahora subimos aquí Uy ¿Y esto? Ah mira Un vial Perfectísimo Ahora lo suyo sería Hacer otro Que desaparezca el que está abajo ¿No? Espera Hacer otro aquí Que desaparezca Ahí está Opa Pues me ha dado Pero bueno Ya recuperamos aquí ¿No? Ah mira Hemos acabado ya Capítulo Puede ser Mirad eso Debe de ser la tumba Sí Tienes razón Esta es la tumba del guardián Está cubierta de inscripciones Necesito tiempo para traducirlas Vale Llegamos Mientras el mago leía las inscripciones Empezaron a surgir leyendas de artefactos En el pasado hubo tres guardianes Cada uno con su artefacto que proteger El train Era un artefacto del alma y la justicia Un catalizador de las fuerzas del bien Que había ayudado en silencio a educar a magos jóvenes Y de buen corazón en la academia Los dos artefactos restantes Se mencionaban brevemente El segundo artefacto Que estaba asociado a la mente y el poder Había sido almacenado en el gran castillo En el centro del reino El mago aún no entendía todo lo que decía la inscripción Porque faltaban algunas partes Pero era suficiente Su destino era el castillo Hogar del segundo artefacto Se oían sonidos ominosos en la distancia Un vasto páramos extendía entre nuestros héroes y el castillo El cementerio de dragones Vale, perfecto amigos Pues voy a dejarlo por aquí el capítulo Nos veremos próximamente en el cementerio de dragones Así que si os ha gustado Recomendad el canal en el vídeo Si os gustan este tipo de gameplays y demás Dejadme consejos en comentarios Por si sabéis de algún puzzle Que sea complicado para próximos capítulos y demás Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!